Cómo hacer las plantas variegadas. En mi caso yo siempre hablo de suculentas variegadas. Método 1. Los químicos que afectan el ADN de las plantas reducen la producción de clorofila en las hojas. Esta falta de clorofila es lo que provoca que en las hojas se presenten diferentes patrones de un color más claro, desde el verde claro hasta el blanco, el amarillo e incluso la rosa. Por primera vez la variegación artificial química fue inventada en el año 1987 y por supuesto por los japoneses Taguchi Masayasu, inventor japonés. Ese fue el primero. Básicamente se utilizan dos sustancias. El primero es el sulfonato de metanol de etilo EMS. EMS no solo inhibe la producción de clorofila, sino que también puede matar la clorofila existente. Es decir, al rociar las plantas verdes después de un tiempo se vuelven variegadas. Pero EMS es un cancerinogeno, un veneno y es muy peligroso para humanos y animales. La planta se trata con inhibidores de clorofila que destruyen rápida o lentamente esta misma clorofila. La segunda sustancia es el gas etileno. Este es un hormón vegetal natural que acelera la maduración de las frutas. Cuando se usa en las dosis correctas, el etileno puede cambiar completamente el color de una planta. Pero yo veo el gas industrial como una forma bastante peligrosa también de hacer suculentas variegadas. Para muchos será una sorpresa lo que voy a decir. Un plátano normal libera gas etileno cuando está maduro. Si pones una planta de piña en un invernadero con un plátano, durante un par de días la piña florecerá. Estoy hablando de la planta de piña con raíces, no con una fruta piña. Y lo mismo sucede con las suculentas. Si tienes paciencia para cambiar el plátano en el invernadero y evitar que se pudra, aquí lo tienes, el etileno necesario y seguro para la variegación de tus suculentas. Recuerde que la variegación química no se hereda y desaparece dentro de los seis meses posteriores al acabar la exposición. El segundo método que se utiliza para obtener suculentas variegadas es la radiación. Creo que es alto costo, la baja disponibilidad y la imprevisibilidad de las mutaciones resultantes excluyen este método para uso doméstico. Pero yo debo contarlo. Te contaré sobre los pétodos tercero y cuatro, pero no te los aconsejo. No experimentes. Estos son virus, el tercer método, y bacterias, el cuarto método, que causan variegación. A veces una planta portadora de dicho virus proviene de viveros asiáticos, por el correo. Tenga en cuenta que toda su colección puede estar infectada. El quinto método es el uso de antibióticos para obtener las plantas variegadas. Este método está patentado. Se utilizan los antibióticos estreptomicina o espectinomicina. Los antibióticos que se usan para matar las bacterias también pueden matar los cloroplastos. Para un antibiótico, un cloroplasto es la misma bacteria que está encerrada dentro de una célula vegetal. Este método se utiliza ya sea como riego de la planta o como un spray. Tenga en cuenta que además de conseguir la planta variegada, este método puede crear cepas de bacterias resistentes a los antibióticos. Y el método sexto es cruzar o injectar las plantas que tienen la variegación natural con unas que no las tienen. Te agradezco si pones like. ¡Suscríbete al canal!